¿De verdad creías que María iba a venir, Diego? ¡Por favor! ¿Pensaste que iba a llegar como un ángel para cumplir tu sueño dorado? Te divierte. ¿No te hace bien reírte de mí? Sí. Y además me encantaría matarte en este momento. Sos un perdedor. Perdiste, Diego. Perdiste. Ahora te toca a vos. ¿Estás bien? Vamos, ven. Pará, pará, pará. No, ya la rana, Diego, vamos. No importa el carajo, por favor, dejala. Dejala. ¿Volviste? Sí, volví. Abrázame muy fuerte, amor, manténme así a tu lado. Yo quiero agradecerle mi amor. Mi amor. Mi amor. María. María, mi amor. ¿Qué? Mi amor. Hola, ¿qué pasó? Hola, mi amor. Me asusté, me asusté. Hola. Hola. No te vi acá. Me asusté. Dije, mi amor, mi amor. Dije, no, no está. Pero acá estoy. Acá estás. Te juro, no sabés. Pensé que había sido todo esto, no sé, un sueño. Es que es un sueño. Es un sueño del que no me quiero despertar más. Y entonces no nos despertemos nunca más. Ojalá dependiera de nosotros eso. Despertarnos o no, digo. Y de quién depende, no sé. De mucha gente. ¿No te acuerdas todo lo que pasamos para llegar hasta acá? De todo. Sí, de acuerdo. Uf, cuántas cosas, ¿eh? Pero si llegamos hasta acá y estamos juntos y nos vamos a casar, quiere decir que somos fuertes. Somos invencibles. Sí, ojalá estuviera tan segura como vos. ¿Te querés casar conmigo hoy? Sí. ¿Sí? Te amo. Yo también te amo. Estás hermosa. Y me gusta la mirada que tiene. Tenemos que estar doblemente atentos. Es muy difícil montar esta seguridad. Sí, hay muchos espacios abiertos. Sí, sí, hay múltiples flancos de ataques. Puedo detectar 1.200 puntos de vida. Ok, vamos a trabajar por zonas cubriendo abanicos de 50 metros por hombre, Elena. Perdón, ¿no sería mejor tener una cobertura aérea? Sí, sí, tenemos un helicóptero y quiero un francotirador en la zona más alta, Bruno. ¿Por qué vamos a custodiar al Papa? No, a Diego y a María. Se casan. No. Apareció María. ¿En serio? Te juro. Qué lindo. Sí, espectacular. Se lo merece más que nadie. Es una pareja increíble y aparte, bueno, lucharon tanto. Bueno, algunos tienen suelto, otros no, ¿viste? No, 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 Hagi, te quiero arriba. Tenemos que estar todos más que atentos. Hay más de una persona interesada en que este casamiento no se concrete. ¿O tenés un coraje de hacer o estás completamente loca de haber venido acá después de haberme robado la máquina ayer? Sí, las dos cosas, pero necesito negociar, ¿sabés? ¿Negociar? ¿Tabés la máquina? No, la máquina la tiene los... Ay, gracias, lo sabía. Ay, hablemos, hablemos, ¿sí? Hablemos, tranquilos, hablemos. Hablé rápido. Ay, yo sé que estoy en deuda con vos. Si seguís diciendo vidales, vas a lograr que te liquide más rápido. Bueno, tenés que asumir que ayer yo te robé la máquina así de rápido. A lo mejor te conviene más tenerme de tu lado, ¿no? ¿Estás ofreciendo pagar tu deuda poniéndote a mi servicio? Sí, algo así, claro. Sabés que le estás vendiendo el alma al diablo, ¿no? Sí, lo sé, lo sé y también sé perfectamente lo que vale mi alma. Así que a cambio necesito un favor. No, tenés la cara a prueba de balas, pero resulta atractivo. ¿Qué favor? Quiero impedir una boda. Sí, sí, es muy divertido. Dos únicos se casan, amorosos. Y quiero impedir esa boda. Para vos va a ser genial porque van a estar los demás únicos y los podés matar a todos si querés, a mí no me importa. Podría sentirme interesado. Lo sabía, lo sabía. Va a haber muchísima custodia. Necesito la mejor gente. Y además me gustaría tener muchísimos explosivos. ¿Estás bien? Sí. Tengo justo lo que necesitas. Ya está listo lo que me pediste. Acá lo tenés. You are good, you know? You are fucking good. Real funciona esto, ¿no? Es la misma fórmula que tienen los únicos, pero mejorada, por supuesto. Inyectale una de esas a Diego Rubié y vas a ver que se olvida de todo. Mirá, con que se olvide de María me basta y me sobra. Dalo por hecho. ¿Sabés que me pregunto y no paro de preguntarme cómo no te dan el premio Nobel, vos? Posiblemente por mi espíritu malvado y mi carácter psicópata. Y aparte porque te busca la Interpol, ¿no? A propósito de eso. Sí. Necesito que me des protección. Seguro, vos, descontalo. Te voy a trasladar ahí a 9 de junio a Montevideo, ¿está? Gracias. Ahí te vas a un aburrises amigo, te tomás unos mates tres, cuatro semanas y volvés, ¿está? Gracias. Seguro. Lo que sí, lo descontamos de estos, ¿eh? Impecable, vos. Ay, Rubiér, Rubiér. La que te espera. La que te espera, María. Necesito que chequeen el catering del casamiento, ¿sí? Uy, qué bueno. Yo ando con una lija, tengo una gana de comer. Todo como el vino porque mi tío tiene un mini-edo. Entonces me puedo ocupar de la degustación. No, 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 no. Chicos, a ver, acá, los dos. No les estoy pidiendo esto para que se vayan a hacer ahí la gran bacanal, ¿sí? Les estoy diciendo esto para que vayan y chequeen los alimentos a ver si encuentran alguna sustancia química sospechosa. Bueno, pero para chequearlo hay que comer igual, o sea. Bueno, comen, coman, qué sé yo, está bien. Si no, como lo pruebo. ¿Qué haces, Sofí? Hola, Sofí. ¿Qué dijiste? No, mami, bueno, Sofí. Bueno, sí, pero bueno. Escuchá, me pude decir, mami. Bueno, 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 bueno. Acá. ¿Acá qué? Bueno, va, y paremos un segundo. Escuchá, ¿sabés algo de Axel? No, porque me preguntás de Axel siempre. ¿Qué tengo que ver yo con Axel? No entiendo. Bueno, tenés que ver, o sea. Está, igual no importa. Escuchá, tranquila. No, tranquila, ¿qué? No, ¿qué le pasa que entro? ¿Me preguntás por Axel? Mami, ¿qué están todos contra mí? ¿Qué le pasa? ¿Puedes decir que estés un poquito alterada? Un poco nerviosa, alterada, sí, estoy nerviosa. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieren saber por qué? Sí. Ey, respóndeme algo, te quedaste duro. Escuché mal. Escuché mal. O vos dijiste palabra embarazo. Sí, dije que creo que estoy embarazada. Imposible. Da, da, da. Da qué. Da, da, da. No, no es imposible. Da qué, no entiendo. Va, 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 va. Qué chiste, no. Es imposible. Pero, ¿qué chiste? Es recontra posible. No, 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 no me hables así. Calmate porque no me estás ayudando en la situación en la que estoy. ¡A vos hay que ayudarte! ¡Ahora mirá vos! ¡Hay que ayudarla ahí ya! ¿Y a mí quién me ayuda? ¿Y a mí qué me ha sido me tirás una bomba así como esta? Y yo, yo, yo... No, si estoy meado por un teradamón. ¡Lásel, me estás cargando! No seas llego esto. Tengo 18 años. ¿Cómo te puedo ponerte? ¡¿Y ahora me decís tu edad?! ¡Ahora me decís tu edad?! ¿Yo qué tengo que ver? ¿Ahora tengo que pensar la edad que tenía? ¡Archel, es ridículo que te lo tomes así! ¡Es ridículo! ¡Es ridículo! ¡No me digas más ridículo! ¡No puede ser! ¡Es un... no lo tengo! Bueno, no puede ser, no puede ser. ¿No puede ser? ¿Qué hacemos? ¿Qué sí? No repites mal las palabras y... Ey, tan horrible sería tener un hijo conmigo. ¡Un espanto! ¡No digas palabras, hijo! ¡Yo, yo, yo! No, nada, no me digas nada. Andate, Axel. Andate. ¿Ahora te ofendés? ¡Andate! 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 ¿Por qué no antes de ir a hacer estas cosas? ¡No hacemos! ¡Pará! ¡Pará! Bueno, Sophie, te dijimos que sí, que queríamos saber. Contá. No, es... Ah, prefiero... Nada, es un tema mío. Ah, bueno, cómo estamos hoy, ¿eh? Ya te dije que te voy a agarpar, pero pará, dame tiempo. Si ya sé que sabés a dónde vivo. No tengo la guita ahora, basta. No te lo voy a decir más. Dejame instar, romámen así. ¿Digarcho? Hola. Buen día. Buen día. Ahí está todo, todo ya. Sí, está perfecto. No son las negras, pero no me importa. Bueno. No está el juguito, pero no me importa. No, me calgué. No, pasa nada. Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Yo bien, todo, todo bien. Sí, los preparativos van ok. Ya, está todo concatenado, está listo. Qué linda que sos. ¿Y con quién hablabas? Con nadie, ¿de qué? No digo recién por teléfono que le decías que le debías una plata, que se le ibas a pagar. ¿Quiénes eran? Ah, ¿y ubicás la verdulería? ¿Viste dónde vas y compras todo lo que es verdura? Repollo, por ejemplo. Por ejemplo, la cosa es que voy, el otro día me llevé una berenjena, unos tomates, no tenía el mango ahí, no tenía efectivo, y le dije, te lo pago otro día. Y me colgué y ahora me estaba recordando. ¿Y por eso tanto problema? Yo me olvido, ¿viste que vos sos agente secreto? Y que no te puedo mentir. Me lo olvido y caigo, caigo, caigo. ¿Qué pasó, por favor? ¿Qué hiciste? Yo aposté, no te enojes. Yo aposté por lo de tu casorio, que María no venía, y perdí. Era cantado, y Garcho, perdoname, nadie pensaba que iba a venir. No, tenés razón, no te puedo decir nada, porque yo tampoco pensaba que iba a venir. No me puedo enojar. Bueno, me voy a necesitar un adelantito, porque me quieren cortar las gambas. Un adelantito de guita, ¿viste? Si podés. Pero no importa, no te enojes. Lo importante es que vino, que la recuperaste, que sos un cago. No, soy un hombre enamorado. Un hombre completamente enamorado, que está feliz de la vida. Y un lindo también, eso es lo que hizo, un lindo. Escucha, ¿me llamaste a Vincent por las alianzas? Ah, no, me recolgué. ¿Te recolgaste? Estoy con mil cosas. Estás con mil cosas, ¿no? Sí. Bueno, andá tranquila, yo me ocupo de todo. No pasa nada. Te quiero mucho. Ya voy. Hola, Vincent. ¿Cómo estás? Diego, estimado. ¿Tenés las alianzas? Sí, ¿no? Claro que las tengo. Estaba yendo a llevártelas personalmente. Qué capo que sos, ¿son de los clases que te pedí? Por supuesto. Quedate tranquilo. ¿Y el zafiro? Son las alianzas que soñaste, Diego. No te preocupes para nada. Sos el mejor. Te quiero y te espero. Tenés preparado un champán. Así brindamos. O acá, dalo por hecho. Señor Laurentiis. Sí. ¿Puedo ayudarme en algo? Carola Lo Bianco es mi nombre. Estoy recién llegada a Buenos Aires con mi futuro marido y me estoy por casar y me dijeron que usted es el mejor. El mejor joyero de Buenos Aires, ¿es cierto? Es un halago, señora. Señorita. Por ahora. Sí. Pasa que yo trabajo con un círculo muy reducido de gente. ¿Me comprende? Ay. No me lastimen de esa manera. No. No fue mi intención, se lo aseguro. Me encantaría poder establecer una confianza entre usted y yo para pertenecer a su círculo privado de clientes. Sí. Pienso que de alguna forma podemos ver cómo nos arreglamos. Me encantan los hombres tan cooperativos y tan talentosos como usted. El techo son las estrellas. Ay, las estrellas, claro, sí. Pasa que estoy ocupado. Si usted quiere, ¿me puede llamar por teléfono después? Sí. ¿Me da su número? Ay, pero qué tonto, perdón. Estoy un poco nervioso, vio. Sí, sí, va a ser mi tarjeta. Ha sido un placer conocerla, se va a ser. El placer es mío. Ay, qué alegría, qué alegría que hayas vuelto, María. Déjame verte. Estás hermosa, tenés la mirada iluminada. Ay, en serio, estoy feliz. Estoy feliz de haber tomado la decisión de venir porque estaba como en un tira y afloje. Y después dije, ¿qué hago? Tengo que venir. Y ahora se ve, da una felicidad, te extrañaba. ¿Cómo viniste? Porque yo te busqué en todos los vuelos que venían de Rusia. ¿En qué te viniste, loca? No, es que no estaba en Rusia. O sea, vine desde París. ¿Cómo París? Porque estuve unos días en París con mi papá. Ay, no se me ocurra. Con Monterrey. No puedo creer que le digas papá. Sí. Ay, de Chile. Mi papá. Con mi papá. Ay, qué lindo, estuvieron bien. Sí, estuvimos re bien. Y le dio mucha pena no poder venir al casamiento, pero tenía que volver a lo de la estación, la alomir y todo eso, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que él es así. ¿Viste cómo es él? Él quiere estar, pero no puede. Para él está primero el deber. El deber que tiene, el compromiso. Sí, y hay que quererlo así. Con sus cosuchas. Claro. Es así. Él está, él está acá. Pero pará, ¿sabés lo que hizo antes de despedirnos? Mirá lo que me compró. Morite. ¿No es una belleza? Es divino. Es hermoso. O sea, ¿sabés la que hicieron dos miles, millones de guita que salía? Le dije, por favor, no, no lo compres, no lo compres. Desesperado me lo compró. Todo me lo... ¿Qué pasa, Soraya? No llores. No llores, se te corre todo. Se te corre. Se te corre. Me veo a mí, me veo a mí hace años con la diferencia que... Ya está, que vos sí vas a cumplir tu sueño. Sí, cruzamos los dedos, por favor. Que pasa cualquier cosa. No va a pasar nada. Llegaron hasta acá. Falta nada. Faltan los últimos 10 metros. 10 metros finales. 10 metros, un miedo me da... ¿Qué será? No, Axel, ven acá, ayúdame. Ayúdame. Vienes puto, vienes puto. Vienes, ¿sí? No te va a doler nada, nada, nada. Y sale un camión con un acopilado. Pará, mi amor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Es tremendo, es tremendo. Escuchame, te da otra oportunidad. Sacá otra, sacá otra presión linda, dale. Escuchame, escuchame. Dale, sácame una. Le están creciendo los pelos huesos a la cabeza. ¡Axel! No, esto es un asco, mirá. Ayúdame, escuchame. Ayúdame, Mayu, qué feo, esto salió horrible. Decime, decime, decime. ¿Estuviste con un negro? No, Axel, es una raza. ¿Estuviste con un negro? No, es la última oportunidad que tenés. No, Axel, no. Muy bien. Escuchame, si se te escapa un pedido, es normal. Me lo dijeron, pero ya. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Es blanco, amor. El bebé es blanco, amor. Es chino, amor. No, mi amor, no, no, no. El bebé es chino. ¿Qué no? ¿Qué no? Pará, yo era igual. ¿Quién se iba a comprar en el supermercado? No, mi amor, pará. ¿Quién se iba a comprar en el supermercado? Mi amor, pará. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Decime quién fue. Mi amor, yo era igual cuando nací. El tintorero, ¿no? No, mi amor. ¡O el tintorero! ¡O el tintorero! No, mi amor. Mi amor, no. Mi amor, si te gusta la cuenta. ¡Roc! ¡Ay, tú! Esto, ¿y está? Yo lo sabía, esto, ¿y está? Y esto, estoy... ¿Vos qué querés? Sí. ¡Ué! Pibes, por Dios, al fin aparecés. ¿No entendés que por protocolo tenés que mantener comunicación siempre? ¿A qué me importa el protocolo, man? ¿Qué me importa el protocolo? ¡No me molesté! Sí, el man, sacalo. Sí, lo que pasa es que estábamos asustados nosotros. Desasustate. Lo lamento, pero no va a poder ser porque te necesitamos acá en la central. ¿Qué central? Yo me quedo acá. No me molesten. Lo único que quiero es que no me molesten. ¡Pero María! ¡Barto! ¡Qué lindo verte! ¿Cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo están? Volviendo. Sí, ¿qué es todo eso? ¿No habrás estado amamantando a los chanchos de la vez? ¡Ay, fortuna! ¿Qué me estás mirando? ¡Tan grandes, te dije! Por favor, te pido. No me empieces ahora a enloquecer ni a volver loca con el casamiento porque estoy muy contenta, en serio. Pero si vengo a felicitarte y yo quería que te casen, que seas feliz y que vengo a desearte lo mejor. Claro que sí. Pero si no, sos otra, sos una persona. Fortuna, me ponen muy contenta que no estés obsesionado conmigo como antes. ¿Cuándo estuve yo obsesionado? No estuve obsesionado nunca. Pero tú no, te pegabas al timbre. Todo el día estabas acá adentro. No recuerdo, no recuerdo en lo más mínimo. Pues yo tengo una vida también, ¿sabés? He conocido a una mujer hermosa y muy importante. Ya te pido. Con todas las letras, tenés que adivinar. Así es parecida. Vamos yendo a la sentida. No, dale, me gusta contar más. Es como Madonna, pero mandona. Sí. Es rubia. Y está buenísima. ¿Sabes lo que pasa, Fortuna? Que no le puede contar ahora todo lo que pasó en su vida. Porque no tiene que hacer arreglar. No, no, pero ahora tiene que adivinarse. Siempre jugamos a las adivinanzas. ¿Vamos para la central? Bueno, está bien. Nos vamos para la central. Nos vamos para la central. Después charlamos. A ver quién es. A ver quién es. Yo lo llevo. Sí. Bueno. Después nos vemos. Sí, vamos. Sí. Chao, después voy. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. ¿Por qué habla de cosas que yo no quiero hablar? No quiero que María sepa nada todavía. ¿Por qué está hablando? Es nada de malo. ¿Pero cómo no va a estar nada de malo? Es un papelón. No, si ya abrimos el gallinero, hay que agarrar a la gallina. No, le prohíbo que hable. Hay que hacer el puchero. No hable. No. ¿Quién es? No. 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 ¿Quién es? No. ¿Alguien? No. No. Ay, no. ¿Pero qué pasa con esa puerta? ¿Qué pasa con esa puerta? No, que golpearon ustedes. No, estaba preocupada. Vos estabas gritando adentro. Sí, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Te pasó algo? Yo me parecía escuchar como auxilio, auxilio. Ah, no, sí. ¿Queríamos ayudarte? No, sí, está calladita como arreglando el vestido. Ah, no, nos asustamos. Tocame. ¿Qué susto? ¿Qué susto? Estás bien, entiendes. Los colores están como... Ah, es que susto. Nos preocupó muchísimo, en serio. Ah, pero no pasa nada, entonces. ¿No te pasó nada? No, no, a mí no. No, bueno, no, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, entonces. No, sí, sí, sí. Tranquilo, repensé que no se nos... Vamos, vámonos. Ah, Sophie, mirá qué bien que venís acá caminando. ¿Qué le pasa a Axel? ¿Qué sé yo? ¿Por qué me preguntás a mí de Axel? ¿Qué tiene que ver? No sé, pues, me acaba de cortar el teléfono, que no quiere venir, que no sé qué, está completamente brotado. ¿Qué te sorprende si siempre está brotado? Vive brotado, vida de mal amor, ¿qué te importa? No sé por qué me preguntás a mí. Ni idea, ni idea, yo lo averiguo, está. No entiendo por qué me preguntan a mí. ¿A mí también me vas a morder? Sí, si me preguntás estupideces, seguramente. Yo lo único que te quería preguntar era cómo estabas, si estás bien, si estás mal, por qué, nada más. Ay, sí, perdóname, siempre te contesto mal y vos siempre venís como una nana. No, pero está todo bien, está todo bien. Solo quiero que sepas que podés hablar conmigo, que si necesitas descargarte un consejo, lo que quieras, podés confiar en mí, nada más. Gracias, en serio. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste con Axel? Sí. Y estás mucho más enojada que triste por lo que veo. Sí, algo así. Sí, en realidad es que... Es que... No sé, tengo miedo, siento como que se me viene el mundo encima, es eso. ¿Por qué? No sé por qué. Supongo que me debo estar haciendo la cabeza yo como siempre. Pero voy a estar bien. Y gracias. No, no, no. En serio, porque vos siempre apareces cuando yo estoy mal y me tenés paciencia ahí. Contá conmigo. Gracias. Para lo que sea. Bueno, me voy. ¿A dónde? Me voy a hacer algo que me quedo pendiente. Ronco. ¡Hola, honey! ¿Qué haces acá? No wear, no bone, no gun, no escopeta, no petardo. Dale, flaco, estoy apurado, estoy armando mi casamiento, estoy en un momento feliz. No quiero que me jodas. Es que justamente por eso he venido, para compartir tu felicidad. Realmente quiero decirte, Diego, que... Te está te llevando la mujer más preciosa del mundo, Diego. Eso quiero que lo sepas. ¿Tú lo sabes? Sí, ya lo sé. Bueno, gracias. Sí, ya lo sé, lo sé, lo sé. Estoy muy contento. ¿Algo más? No, bueno. Me jodí un montón, ¿no? Enterarme del casamiento. No digo que no, porque sería un poco hipócrita de mi parte. Estoy haciendo análisis. ¿En serio? Qué bueno. Sí, volví con un analista que me trató de chico y me conoce un montón y... Sí, bueno, hacer terapia. ¿Vos sabés que me dijo algo importante? Vos no sos mejor que yo. Y yo no soy mejor que vos. ¿Él te dijo referente a mí? Sí. Que vos no sos mejor que yo y yo no soy mejor que vos. Y vos sabés que ahí como que me cayó una ficha importante. Después me dijo un par de cosas y lo tuve que electrocutar. ¿Qué? Me parece que es dead. Uy, ándate. No, quiero decirte que no. Que no. Estás muy mal. No te hace nada bien la terapia. No te hace nada bien estar acá. La intención mía fue increíble y no logro conectarme con vos. No soporto que estés con María. ¿Qué sé yo? Es así la vida. No es así la vida. La vida se puede cambiar. La vida se puede cambiar. No, a veces se pierde y a veces también se pierde. A vos te toca bastante perder, me parece. No, no tengo nada de perder. Pará, pará. ¿Qué sé eso? Ah, Diego, qué lástima. Ay, you're fucking good, ¿eh? Eres rápido. Tomátelas. Pero ¿sabés qué? Tomáte la punta de matar a trompadas. Vos sos rápido. Yo soy furioso. ¿Qué vas a hacer con eso? Ay, qué hermosa que es. ¿Cómo puede ser? Ok, ok, ok. Toma. No, no tendría que haber venido. No tendría que haber venido. ¡Tómatela! Ok, no te lo tomes a mal. Fue... Fue un ataque. ¿Me disculpas? Me voy. Ok, man. Ahora te vas a olvidar de absolutamente todo. ¿Ok? Y te vas a acordar de nothing. Nothing. Axel. Axel, a mí. Ay, Dios, que me dejen en paz. ¡Abrí! ¿Estás bien? ¿Qué es ese animal? ¿Cómo que hago? ¿Qué hago? ¿Abrí? ¿Abrí? ¿No te acordás lo que dice el código? El código dice que si un compañero no atiende por teléfono, no abre cuando luego vienen a ver a su casa, es porque lo pueden tener retenido. Sí, la cama me tienen retenido, Rubén. Bueno, me asusté. Me preocupé. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Quiero que me dejen en paz. Bueno, está bien, pero a mí me importa saber qué te pasa. A lo mejor te puedo ayudar. Quiero saber si te pasó algo. ¿Qué tuviste un día malo? ¿Qué te pasa? Tengo miedo por algo que puede llegar a pasar. ¿Está bien? Y se puede saber de qué es miedo. De que, digamos, puede... Mirá que todos tenemos miedo. Mirá que yo estuve un día también terrible. O sea, me peleé con mi ex mujer y... Contame qué te pasó. Viste, la mina me hizo creer que me quería, que estaba todo bien y... Y al final me quería por la plata, nada más. Qué locura. ¿Esos son los que me vas a decir? ¿Qué querés que te diga? Te brindo mi servicio. Si querés, a la noche voy, si me podés levantar de la cama, y te la mato. ¿Viste? No, no, yo también a veces tengo ganas de matarla, como que me doy cuenta que es una mala mina, pero también pienso que tengo una hija que está franchescada por medio, y ahí cambia todo. Cuando tenés hijos cambia todo. Bueno, vos te va a pasar. Cuando tengas un hijo me vas a entender. Garcho, haz lo que pica esta tintura. Haz lo que pica. Escuchame, Garchito, llamaron del catering recién por el tema de los chips. Quieren saber cuánto de pan negro y cuánto de blanco serían. Lo tenés que definir vos, por eso te lo digo. ¿Quién sos? Ay, Garcho, no estoy tan diferente. Son unas mechas que me voy a hacer nada más. ¿A vos te jodés? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es esta casa? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Américo y Elvira? ¡Américo, Elvira! Garcho, ¿me estás arzando? Américo y Elvira no laburán acá hace rato, ¿viste esos? Se tuvieron... Ay, me estás asustando, Garcho. Llamaron del catering, del catering del casorio, para organizarlo de los chips. ¿Qué es el casorio? ¿De quién se casa? ¿Quién se casa? Y en principio sería el tuyo. Por eso te estoy... ¿Yo te pedí que te disfraces así? ¿Cómo es tu nombre? Melania, de Garcho. ¿Tuvimos sexo? No. ¿Me das dos minutos a un llamado? Ya estoy con vos, flaco. ¡Américo! Ya, ya, ya. No me jodas, Mel. Entonces pasa que el catering está perfecto. Está todo el personal chequeado de la comida, analizá la comida desde todo. ¿Ah, sí? Hay ustedes canapés, los de Higo. Ah, los de Higo me fascinan. Ahí están esos. Bueno, hamburguesas, obviamente. Y un poquito de... ¿Chupi? Chupi, sí. De ahí faltan cosas un poquito más fuertes, a mi gusto. ¿Tipo quién? Está. Escucha. Bueno, mesa dulce. Mesa dulce, sí. Sí, sí. Listo. Ay, pará. Disculpa. Hola. Hola, Elena. Melania soy, ¿no? Estoy acá con un quilombito con Diego Archo, ¿viste? ¡Américo! Le saltó la térmica. Parece que no se acuerda de nada. ¿Cómo que no se acuerda de nada? Disculpame, bombón. ¿Con quién hablás? Con Elena. Una amiga tuya. ¿Tuve sexo con Elena? No, Diego Archo. ¿No? ¿Quién es Elena, entonces? ¿Quién sos vos? Elena es los únicos. ¿No te suena? ¿Los únicos? No, no, el único soy yo. O sea, ¿de quién me estás hablando? ¡Américo! ¿Esto es una joda tuya? Elena, te lo confirmo, ¿sabés? Eh, Di Garchito quedó mirando al sudeste. ¿Cómo es tener un hijo? Y... Yo antes era como más irresponsable, ¿viste? Era como una persona que... que no me importaba nada, ¿viste? Si me pasa algo así como lo que me pasó ahora con Vanina, yo por ahí iba, le metía un cachetazo o le quedaba el cuello. Yo era así, era cuadrado. Pero cuando nació Francesca, las prioridades cambian. Te empiezan a pasar otras cosas. Te empiezas a dar cuenta que... que lo más importante que tenés en la vida es ella, es tu hija. No sé, a veces me da un abrazo, me dice una palabra y te juro que me cambia el día. Y eso que yo al principio no sé si la quería atar, ¿viste? Estaba como asustado y como que... no quería que me pasara eso. Y hoy me doy cuenta que... si Francesca no estaría en mi vida, no... no existiría yo, es lo más importante que tengo. No lloré, no seas puto, dale. No, pero gracias. Gracias porque necesitaba abrirme y hablar de mí. Al final de cuentas vine a preguntarte qué te pasaba a vos y... y me puse, uy, ya estoy mejor yo. Y dije todo. ¿Vamos a la central? Sofía está ahí. Vamos a la central, vamos, 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 vamos. ¿Pero cómo que no se acuerda de nada? Nada, nada, Sofía. De dos años a esta parte, nada. Ni a nosotros, ni a María. Nada, nada. Pero se sabe cómo pudo haber pasado esto. No se haga una pista, algo, ¿no? Las cámaras de seguridad del edificio nos muestran que Mielevich estuvo en el edificio. Si a eso le sumás que tiene una marca de un pinchazo de una jeringa en el brazo, evidentemente ronco, le inyectó un preparado similar al nuestro, pero mejorado, que le hizo perder la memoria. Esa es mi teoría. Entonces Randall fue el que creó el incompuesto nuevo. Exactamente, eso está por descontado. Soraya, acabo de hablar con el Laboratorio de los Únicos Internacional. ¿Ah, y? Sí, dicen que para preparar un inhibidor del suero necesitan una semana, por lo menos. ¿Una semana? No hay tiempo. Bueno, pero nosotros no podemos conseguirlos en menos tiempo. ¿Y cómo? Y encontrando a Randall. Si él creó el compuesto, por ahí creó también el inhibidor. Tenés razón, Bruno. Bien. Claro, entonces tenemos que salir ya mismo a la calle. Ya mismo, búsquenlo a Randall, encuéntrenlo como sea y tráiganlo, encuéntrenlo ya. Ahora, pero María sabe... ¡Levanten baldosas! ¿Sabe de todo esto María o no? No, Sofía, no quiero que sepa nada hasta que solucionemos todo esto. Ahora este tipo ronco, te juro que no sé si tenerle lástima o si es un monstruo, no sé. No puedo evitar que mi memoria... ¿Qué querés, Milevich? Simplemente decirles que yo soy tres contadas, que acabo de hacer un acto increíble, increíble, inverosímil, impecable, ¿qué digo impecable? Imponente, ¿tá? Lo dejé a mi amigo Rubier totalmente abriscado, sentado en un sillón. Este raja ya no tiene memoria, vos. Ustedes saben lo que eso significa para mí. Danos el inhibidor del suero y quedamos amigos, ronco. Oh, no, creo que no, que no les voy a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simplemente yo no puedo permitir que María se case con Rubier ni con nadie. Es una cuestión de amor que ustedes no van a entender nunca. Te aviso que vamos a solucionar este tema antes del casamiento y tenés que aceptar las cosas como son, ronco. Sí, y por mañana ni te preocupes porque no se va a enterar de nada. I don't think so que hiciera una canción para un amigo. Chao. ¡Va! ¡Va! ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde está Diego? Yo sé lo que le hizo ronco. Sí está allá en el balcón. ¿Cómo casas? ¿A vos también te dijeron eso? No, mi amor. Venite bien sexy con esa minifalda que vos siempre te ponés que te la dejo de vincha al instante. Beso, sí. Donde ya sabes, beso. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Te acordás? ¿De mí? ¿Trabajás acá con ella? ¿Sos la prima? No, soy María. ¿No te acordás de mí que soy María? Mirá, María, estás muy buena. Agárrate de vuelta. Con esas gambas que tenés, ¿tuvimos sexo? Pará, Diego, hoy me concentraten. No, porque debería acordarme. No, no. Imagínate. Mirame a los ojos. Soy María. ¿Rubier, sos una de mis novias? Soy tu novia. Justamente, ¿te estás acordando? Mirame a los ojos. Soy tu novia y hoy es el día de nuestro casamiento. No, no es un chiste, viegarcho. No, imagínate que no se casa, Rubier. No, 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 no. En serio. No, ¿cómo no se casa? Hoy nos casamos porque somos novia. Nos costó un huevo estar juntos. Sí, la mitad del otro. En serio, nos costó un huevo y la mitad del otro. No, no, discúlpame, hermosa. No, no, puede ser serio esta charla. En serio. Yo estoy organizando una fiesta negra. Si quieren venir, pueden quedarse. No, bueno, ya se te va a pasar. En serio. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién está hablando ahora? Escuchame. ¿A quién estás hablando? Borta, María, hija. Noelia. Trabaja, no sé lo que es. Yo en match. Es divina. Papá, abuela. Hola. ¿No? ¿Quién te dijo que me voy a casar? Pero veníte, no sé qué quiero, veníte, por favor. ¿Te puedo pedir un favor? O sea, si tenés un arma, ¿me podrías matar? Hay una en la escena. Bueno, dale. Pero ¿no crees que morfamos algo antes? Dale. Algo dulce y después en el balazo. Algo sal. Sofí. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces el baño de mujeres? Sí, ya sé. Lo dice a la puerta, pero necesito hablar con vos. Yo no quiero hablar con vos. Pero escúchame. O sea, está clarísimo. Me porté como un tarado con vos. Vos sabés lo que me pasó a mí con... con... Igual no es excusa eso. Lo que yo quiero decirte es que... quiero que tengamos ese bebé juntos. Ya, no... No me voy a separar de vos. Ni, loco, me voy a separar de vos. Y... sabés que si vamos a tener ese bebé... me vas a ser el hombre más feliz del mundo. No, Axel, no... Déjame terminar. Ya que el speech era más largo. Yo quiero darle la chechona a ese bebé. A la mañana, así le va a la puerta. Que la chupé toda la chechona. Y quiero llevarlo al jardín cuando... y vas al jardín y clancharle el guardapolvito y limpiárselo cuando haga falta. Y guardapolvo la cola así que se limpia vos y... y esas cosas. A mí mucho no me gustan. Quiero que los demás... Me gustaría también llevarlo a la puerta a la plaza después. A macarlo a los caras vente y la maco. Claro, a macarlo y la maco. Sí, no lo voy a macar y en todo lugar. Pero... lo puedo, lo puedo, lo puedo también llevar al colegio. Al primario, quiero que sea del Estado para que se curta. Porque creo que todos necesitamos de... de esas cosas. De generar agresividad porque también vamos a ir a la cancha de vez en cuando. Y creo que los dos nos aunamos en tirar el proyectil al Leiman. Cuando cobre mal, cuando sea necesario. Esa cosa de... ¿Qué cobrás, hijo? Sofía. ¿Qué? La vamos a pasar bárbaro, liate. Medio negativo. ¿Quién? Que no estoy embarazada, medio negativo. ¿Así lo decís? Como querés que te lo diga. con dos lagrimitas que no se te caen de los ojos, me lo decís. Yo compré una camiseta. A ver si te emocionás con esto, mirá. Camisetita, es lo de Billy, como mi papá. y no se te caen las lágrimas. ¿Qué te pasa? ¿No querías tener un hijo conmigo? ¿Pero qué le...? Cortaste las piernas. Adichai, puto. El casamiento es en una hora y media. Diego tiene que recuperar la memoria. El único que tiene el antídoto es Randall. ¿Qué es lo que no entendés de este planteo? Ya se los dije. Perdón. No puedo ayudarlos en este momento. Gracias. Déjame, déjame. A ver si entendés. ¿Te acordás quién te metió acá? ¿Qué? ¿A quién insististe? Que dijiste que querías trabajar, ser un único. Y yo me estoy jugando la vida con ella y vos entraste. No, me digas gracias. Escuchá bien lo que te voy a decir. Viví diciendo que sos el mejor buchón, que tenés toda la información. Hablá ahora y decime dónde está Randall y está todo bien. Dale. Va. Entra. Uno. Dos. Dos. Ya. Pará, pará, pará. Poca, pará. Está bien, está bien, está bien. Yo tengo la información. Tengo la información. Teresa, tengo toda la información. ¿Qué es lo que tenés? Hablá. Todo. Hablá. Sé el teléfono. Los últimos tres tienen ahí. El código postal, la dirección, sé todo el número del CBU de su cuenta bancaria. No me des el CBU que decime dónde está Randall. Ok. Que yo tenga esta información no quiere decir que yo se la expiera de decir a ustedes. No, no, no. ¿Lo mataría y por qué? No, 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 no. ¿Por qué estoy dolido? ¿Qué? ¿Estoy dolido? ¿Estoy dolido? ¿Estoy mal? ¿Qué le duele? ¿Qué te duele el pechito? El corazón. ¿Por qué no me invitaron a un casamiento de Diego Rubier? No, no, querido. ¿Qué pasa? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy? ¿El último de los intentos? Estás grande, corazón. Tenés los huevos largos. Así son. No podés. Que es una criatura. No lo entiendo. Ok. Que tenga los huevos largos. Que sea una criatura no quiere decir que no tenga sentimientos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que me llaman solamente para atarpar a capos mafias. Me llaman solamente para romper con el crimen organizado. Y no me pueden llamar para un casamiento, un momento festivo. Pasarelli. Descortar un champú. ¿Sabés por qué no lo hacen, Pasarelli? Porque si no vas a decir dónde queda la ceremonia, Pasarelli. Por eso no lo hacen. Perdón. ¿Qué es el secreto mejor guardado? Todo el mundo sabe que es el remanso. Están chas. ¿Se lo dijiste a alguien, Pasarelli? No, no juro. Más gente tienen de mí. ¿Qué imagen tienen de mí, eh? ¿Qué querés? Habla. Hacenme donde está rando. Habla porque te meto una... Te iba a quedar la zapatilla marcada acá. Te lo juro por Dios. Habla. No voy a hablar. Habla, flaco, habla. No me invitan al casamiento. No hablo. Mi última palabra. Pero no te puedo invitar a un casamiento que no es mío. Es Diego el que no te invita. Llámen a Diego. Mándenle un e-mail. Llámenlo. Dígale que no me voy a poner sus manos. No entendés que... Te doy mi invitación Andá al casamiento. ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Me cansó! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Burro acá? Me pongo a Daniel Alberto un traje. Me hace falta un traje. Pásame un traje. Pásame un traje. Tomálo de mí y lo que te voy a decir. Decínos dónde está rando porque si no, no te mueves de acá. Ok. Ok, se los voy a decir. Debe ser el portón aquel. ¿Estás listo? Sí. Vamos, vamos. Tomará. Son estos. Son esos de acá. ¡Alto! Se metió por adentro. ¡Vamos! ¡Quieto! Me imagino que no te estabas escapando. No, no, no. Tranquila. No me dispares. Soy un hombre de ciencia. Nadie te preguntó quién eras. Ojo porque te quemo, ¿eh? Ojo. ¡Hey, Doc! Lindo un moño, Doc. Doc, ¿por qué no la cortamos con todo esto y nos dicen dónde está el antídoto para Diego Rubiar? No, no, no. No hay ningún antídoto. ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? ¡Nada! Ah, no hay nada. No hay nada. Bueno, tampoco hay ninguna razón para mantenerlo con vida, ¿cierto? Me parece que... Lástima, ¿no? Porque el moño... Bueno, pinche, pero nada. Qué malo. Lo único, me bancan un toque, me dejo porque no me quiero manchar el bestie, ¿por qué? Sí, sí, porque salpica mucho. ¡Eh, esperen! ¡Esperen! Se los voy a dar. No me hagan nada. Axel, pasa. Pasa, pasa. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Ah, estoy... ¿Nadie que lo...? ¿En serio? Sí, ni me hables yo también. Bueno. ¿Todo bien? Estás como perdido. ¿A dónde? ¿Por qué vine? Ay, tengo... No sé, vos... Ah, vos. Diego. Diego está loco, no sé. Está haciendo un bolso, dice que se va, no me reconoce, que se va de viaje, que no se va a casar ni loco, que es Diego Rubieri, que no sé cuántas cosas más. Sí, a mí no me digan que volvió dos años para atrás, volvió diez meses. Sí, es verdad. Que él no se quería casar ni loco cuando era... no se quería casar ni loco. No sé, está haciendo que... Dice que se va a Ibiza, que un avión privado, llamó a por lo menos cinco gatos, no sé. O sea, hoy es el día internacional de la caca, todo lo que me pasa es caca. ¿Qué? Llamó a cinco... ¿Qué? Llamó a cinco gatos. Llamó a cinco gatos. ¿Están por aquí? Axel, concentrate, estoy diciendo cosas importantes que no me reconoce, que no se quiere casar conmigo, hoy es el día del casamiento. Bueno, me pasaron un montón de cosas, tengo la cabeza. ¿Qué te venía haciendo? No sé, Axel, si vos viniste, ¿cómo voy a saber yo lo que vos me querías decir? Diego está... No, era que conseguimos el... ¿Qué? El antídoto para Diego. ¿Cómo no me lo decís cuando entrás acá? Te abro la puerta, pasá, pasá, conseguimos el antídoto para Diego, me decís un montón de pavadas en el medio que no sirven para nada y me desespero. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me lleva a mí? ¿Eso es una de las bromas tuyas? ¿Es una de tus bromas pavotas? No me mientas con eso a mí. No te toques, boludo, te voy a joder con una cosa así. ¿En serio me está diciendo que consiguieron el antídoto que ya está? ¡Uy, la madre! ¿Pero qué es que me lo tatúe aquí? ¿Cuánto años te lo voy a decir? Perdona. Quiero mucho. Sos un genio. Sos un genio si conseguiste el antídoto. No, todo, 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 todo. Esperá, igual no se llega. ¿Eh? No, no se llega porque es... O sea, no, me tengo que poner toda de novia, todo. O sea, es una producción que es impresionante. Hay que hablar con el cura. Ahí la le estaban... O sea, es una cosa que no se llega. Hay que suspender el casamiento. No, qué producción. Pero bueno, está... Sí, es una producción. Así estoy todo eso. Sí. Y que vos tenés que peinarte, tenés que cambiar, date a distancia. Recibir, vos estás despilada, ya, eso. Sí, 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 olvidate, la definitiva tengo. Ah, todas, 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 todo, todo. Sí, es como para siempre te dura. Para siempre hasta que te mueras. Y después también, después de muerta. Claro, porque después no te van a crecer lo... Pará, Axel, ¿por qué no nos concentramos en el tema? Que no... Ya estaba hablando. Bueno, andás cambiada y te ponés el vestido de novia y te estirás el colo también. Todo, todo, te hacen todo completo. Si querés, no te tenés que arriesgar esto. No importa, Axel, ese tema, no importa, ¿por qué nos derramamos? ¿Entendés? ¿Por qué? Bueno, pará, ¿te quedás conmigo? Yo me ocupo, olvidate. Muchas gracias. Sos un genio, sos el mejor amigo. ¿Qué hiciste? Está claro, sos tú. Escuchá. Tengo unos pelos en el mundo. ¿Y, Alex? ¿Alguna novedad? No, sí. María tiene la definitiva. ¿Sí? Diego, ¿estás en la cocina? ¿Me estás cachando? No, María tiene la definitiva. Loco, lo de Diego Arche. Diego Arche está donde venís vos. ¿Ya no está? No, acá no, tampoco. No, acá tampoco, acá tampoco. Ah, se capó. Yo oí mi palabra, amor. Ah. permiso, amiga. Permiso. Ah, Dios, la princesa. Pero mirá, qué linda que está. Hermosa, hermosa. ya está lista, ya estás. Me pongo el vestido y ya estoy acá para arriba. Hermosa, hermosa. Sí, ya estoy. A ver, mírame. ¿Qué? Estuviste llorando. No, estaba como a punto, me estaba... ya te cortó acá un poquito. Es que no... No puedo creer todo lo que pasamos con Diego hasta... hasta llegar acá. Como que pasamos un montón de cosas feas, lindas y... y tengo como un poco de miedo también, ¿no? Y pienso que ahora faltan unos minutos y que ya vamos a estar casados. Me parece como una locura, no sé. Vos no te preocupes por nada, pues va a salir todo bien. Ya está, ya está todo bien. Quédate tranquila. ¿Diego llegó? ¿Ya? ¿Ya llegó? Diego, Diego llegó. Diego ya llegó. Sí, sí, ya llegó. Y el antiguo de los efectos se acuerda de todo, se acuerda de ti, se acuerda del casamiento, de todas las cosas. Es que eres una bomba que te ama. Ah, se acuerda entonces. Sí, se acuerda. Rubén, ¿por qué no vas? A ver si llegó. Dale. No, sí, ya llegó. No, a ver si ya bajó. Ya llegó, pero a ver si... Así yo estoy con la mujer y vos estás con... Escucho como el motor del auto. Te amo. No, pero como el motor del auto, ya había llegado. ¿Te amo? Anda a ver, quedate ahí así. ¿Ya llegó? Sí, sí, llegó. Lo que pasa es que como había mucha gente, vení que te mirar. Hola, Axel, decime que lo encontraron. No, no aparece por ningún lado. Ya, ya lo, lo, lo gastré, traté de buscarlo por el celular. No, no, no hay manera. ¿No pueden probar con una foto de algún satélite? Sí, ya está Bruno, ya lo usai a Ramón, ya no, no, se lo trabó la tierra. ¿Y qué le digo a María? A vos como se lo decís, y yo que le di mi palabra de honor. ¿Qué honor si no tenés honor vos? No te metas en quilombo, no debes palabra de honor si no lo tenés. ¿Qué es ese ruido? Me está coñiendo. Me está coñiendo, es Diego que está en un descapotable con dos gatos tremendos. Bien, Axel, bien, tráelo para acá. Sí, igual no sé si lo agarro, o si me subo al auto y me voy con ella. Pará, pará, están muy buenas las minas. Fíjate, mandame fotos de las minas, quiero ver cuerpo entero. Escuchame, mejor tráelo para acá. Venite vos, voy para allá. Tráelo para acá. Voy, 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 pará, no, igual no sé, ¿por qué me hablaste? Aquí. Yo, yo, me irrito. Johnny, la gente está muy loca. ¿Quién? Vamos, sí, no. ¡Lucky! ¡Lucky, va a la última aguda! ¡Lucky, va a la última aguda! ¡Lucky, es el pecho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. 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 Como estas? Acaba estaba escribiendo unas cosas y estaba por la cara a llorar, pero no se puede leer. No puedo leer. Pero no quiero que se me acuerde a toda la vida. porque ya como que estoy casi. No falta el vestido, nada más. Hermosísima. ¿Ya te acordás de quién soy? Sí, sos el amor de mi vida. Eso sos. No sabés cómo te extrañé. ¿Por qué me saniste? Si me viste hace un ratito. No, pasaron dos años. ¿Qué te olvidaste ya que estuve dos años ausente? Sí, estaba muy nerviosa. Te juro que estabas hablando con unas pibas y le decías cosas como guarangas ordinarias todo el tiempo. Me daba como una angustia acá, pero me la tuve que... Sí, a mí me da un poco de vergüenza. Como que me explicaron que era todo el tema ese. Fue, perdí la memoria. Maduré igual. Ya pasaron dos años, maduré. Axelito medio lentido, todo. Estoy bien, estoy perfecto. Estás hermoso. Me gusta toda la corbatita, todas las cosas. Ya lo sé. Yo sé que no queda bien decirlo, pero ya sé que garpa. Sí, la percha. La percha. Tengo tanto. ¿Sabés lo primero que me vino a la cabeza cuando me volví a la memoria? ¿Qué? Que había sido muy infeliz. Si no, te conocía. Yo también hubiera sido muy infeliz si no te conocía. Llegó el momento, ¿no? Sí. Pará, tenés todas las cosas, ¿no? Trajiste los anillos, que es la típica me olvidé los anillos y ya perdimos un tanto de tiempo. O sea, no llegaríamos nunca a ir a buscar los anillos. Me caigo y me levanto, me olvidé los anillos. Ah, bueno, está arruinado todo. No. No. Dieguito Rubián. Ya sabía, por un momento dudé, pero después te creo siempre para como que lo hacés bien. Sí, sabés, sabés. Qué lindo. Mirá el diamante que tiene ahí, es rarísimo. Es un zafiro. Ah. ¿No te gusta? Yo sé que era un diamante. No, es divino, pero pensé como bien. No, pero el diamante para mí es un toque más merza, es toque más original. Haceme caso a mí. Ah, como más como, qué loco, un zafiro. Yo viajo, estuve en Milán, o sea, haceme caso. Sí, claro. Ay, tortolitos, están a un clic de volar por el aire. ¿Otra vez hablando sola? ¿Perdón? No estoy sola, Zurdo. Si vos lo decís, escuchame, nuestros hombres ya están listos. Perfecto, que empiece la fiesta entonces. ¿Y los anillos? Estos explotarán, ¿no? Obvio. Tienen suficiente explosivo para que María y Diego vuelen por todas partes. ¡Oh, perfecto! No sabés cómo los odio a esos dos. Encanta que digas eso. Da las órdenes. Señores, ya escucharon a la dama. ¡Muévanse! Eh, ¿cómo estás, muchachos? Qué facha. Cómo estés hermosa, ¿eh? ¡Ah, qué sorpresa! Te había dicho después de las doce viniste antes, qué bueno. Hola, Rosco. Hola, hola. Qué lindo que vinieron. Me encanta el moño ese, lindo. Hola, hola. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Venómeno! ¡Fortu! Ah, sí es cierto, que agarraste la invitación. ¿Sí, chicos? ¡Ay, qué lindo! ¿Estás listo? Sí, sí, sí. ¿Usted bien? ¿Cómo vas llevando la locura esta que vas a cometer? Bien, no sale corriendo como vos. ¿Pero qué? ¿Vos me ves corriendo a mí? No, chicos, chicos, chicos. Chicos, por favor, no se peleen. Obró, abrúchate el botón. No, hija. Que el Señor esté con vosotros. En nombre de Dios, les doy la bienvenida a esta ceremonia anupcial de María Soledad Marini y Diego Rubier. Hoy van a emprender un camino que es muy hermoso, pero también está muy lleno de espinas. Esperemos que puedan sortearlo y que sea para siempre. Mucho éxito. Sí, vamos a poder, padre. Vamos a poder. No la dejo más a esta mujer. No, y yo tampoco. Y si por las espinas ni se preocupen, vos ya estamos recurtidos. No, sí. Hasta en el... No salgo. Después le cuento, pero... Entonces vamos al momento más esperado por todos. Ay, qué bueno. Los anillos, por favor. Ah, claro. Sí, ahí están. Pensé que no eran. ¡Cállese! ¡Cállese todo! ¿Qué haces, flaca? Ay, ¿qué te pasa? ¿Ahora vas a estar enamorada de Diego? ¿Qué me pasa? Hay una bomba. ¿Qué? Y está precisamente en el dedo de María. ¡Sacale la uña! 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 ¡Ay, cómo ahí! ¡Está chupando el dedo! ¿Qué es eso? ¡Sacale! ¡Ramón! ¡Acá digo! ¡Sacale la uña! ¡Ramón! ¡Cogote la tragaste! ¡Cogote! ¡Ya me lo vi! ¡Sí, Cogote! ¿Tiene? ¡Bien, bien, bien! ¡Diego! 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 ¡Quiénate quieta, Rosario, porque te arrafo un tiro! Además me haces correr, me haces transpirar todo Soy un salame en guantera No, sabés que no te voy a matar Lo sabés muy bien, sabés que soy Diego Rubier El noble, el copado, el amigo de los chicos A la cárcel te voy a mandar Hacelo De todas formas sabés que puedo escaparme y matarlos Sí, y te voy a volver a agarrar Y si te volvés a escapar te vuelvo a agarrar Basta, ¿por qué me haces esto? Porque yo no te hice nada No te estoy haciendo vos, vos no me hiciste nada Fue María, me sacó lo que más quiero que sos vos, Diego ¿No lo entendés? Vos estás loca, vos Vos estás muy loca, vos tenés que ir al loquero Me equivoqué, soy Diego Rubier, me equivoqué una vez más A la cárcel no, al loquero Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí me doy cuenta que estoy loca? ¿Sabés que me doy cuenta que estoy loca de amor? No sabés lo que es el amor Sí, claro que sé El amor y la locura van de la mano ¿Sabés lo que me pasó? Ay, María se quedó con todo Y solo me quedé con nada Vos elegiste Vos elegiste este camino María no se quedó con nada Ay, te estás lavando las manos Pobrecito, Diego no hizo nada ¿No es cierto? Estáte quieta, Rosario ¿Diego no hizo nada? No me obligues ¿Eh? Ups Ay, estás sin balas Qué agente de elite ¡Va a caer arma! ¡Ay, qué idiota! ¡Déjame que la corra yo! ¡No, corre! ¡No, pará, pará! ¡Déjame que la corra yo! ¡Déjame que la corra yo! ¡Eh, me busé el auto! No, ¿sabés que no la puedo correr? Tenía un tirón acá La corrí recién No sé si me desgarré Así Es que se fue a Monterrey No le haces el servicio Me trabó Mirá si me devuelve el tiro ¡Dávalo! Che ¿Vamos? Gracias, ¿eh? En serio No Te salvaste la vida No, ¿qué es eso? Es tu casamiento Bueno, vamos, che ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Espe! 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 ¡Date cabeza! ¡Me casaste, eh! ¡Vamos, Che! ¡Bravo! 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 Una cosa, mi amor, yo tengo anillos. Ah, y bueno, pero te voy a comprar otro igual, no te preocupes, idéntico. Ah, ¿sí? Bueno, ya que lo compras de nuevo, ¿podés ser con diamantes este? En vez de los zafiros que dijiste que es más original, pero me gustan los diamantes. ¿Qué eres con diamantes? Te voy a comprar con diamantes. Bueno. Te amo. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. Y aunque hoy el sol ya se ocultó, y aquella lluvia que mojaba mis latidos se sacó, y se ha llevado todo. Sé que nada va a cambiar, que siempre será igual. Difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar. El mundo sigue igual. ¡Hola, casita! ¡Adiós! ¡Vela! ¡Sí! ¡Hola, bienvenido! En la última humilidad, el Santo Padre fue muy revelador, muy revelador. Especialmente en la parte en que habla de la Santísima Trinidad. ¿No le parece, Sor? Sor? ¿Qué hicieron de extraordinario en la tienda? Robos violentos. El último fue a un camión de caudales y el grupo fue unas monjas, unas monjitas. ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo hizo ya el albino Jesús? ¡Basta! ¡Basta! Se supone que están siendo guiados en contra de su voluntad por algún tipo de técnica de hipnosis o similar. Acostumbrarte que vamos a tener fiestas de calidad, eventos todo el tiempo. Que vas a necesitar la ropa para ir con... Pero tantos eventos, ¿vas? Pará, no. Me tengo que sacar una foto con los cosas esos, los carteles que te pones así y que hay una marca atrás. Sí, necesario, sí. ¿Esta agenda está implicada en serio? Todavía no lo podemos asegurar, por eso nos vamos a infiltrar e investigar. ¡Uy, no! ¿Qué? ¿El príncipe que suspendió todo? No, no, no. Yo estaba buenísimo. Mejor suspendemos a comer una pizza, por favor. Me olvidé que tenía otra reunión importante con otro empresario. Un negocio... Pará, pará. Acá sí te puedo ayudar. Decile al empresario que venga para acá, aprovechamos el catering que para mí es un montón y que das las dos reuniones, ¿entendés? Vos te vas a quedar acá. O sea, vos vas a tener esta reunión y yo te voy a estar en la otra. No me puedo quedar acá. No me vas a salir. Es un príncipe. En serio, te voy a hacer quedar mal. Voy y vengo. No me vas a hacer quedar mal. No, vas a quedar como la cola detrás. No vas a quedar como la cola detrás. Por favor, yo necesito hacer este negocio también. Y este también. O sea, los dos. No puedo perder uno. Bueno, pero vení rápido. Te prometo. Y que me duele la espalda que cada vez que camino veo estrellas. ¿Y cómo le están pasando? ¿Mejor? ¿Ah, sí? ¿Qué sí que te cachondeo? Le estamos pasando muy mal, señora. Muy mal. Nosotros queremos hablar con su marido ya. A ver si él se acuerda de cómo se debe tratar a unos huéspedes como nosotros. La corrí como loca porque si no los gastaba cachetazos. ¿Disculpe? No, no lo disculpo. Ay, está buenísimo. Está buenísimo. Dale un poquito más. ¿Vos te que estoy empezando a decir? Es genial esto. No te detengas. No te detengas. Chely, te hago una pregunta. ¿Esto es con final feliz? El doctor Lee tuvo que salir. Ay, ¿qué? Es re con final feliz. ¡Y esto! Te arruiné todo. No me arruinaste nada. Te podés tranquilizar un poco, por favor. No, no, me puedo tranquilizar porque me casé con alguien que necesita que yo sea una mujer que no puedo ser. Ahí está. Ahí se abrió. Fíjate. Fíjate lo que estaban haciendo. Ven, ven. Así es como lo hacen. Las plantillas no tienen imanes. Son microchips que mandan impulsos eléctricos directamente al cerebro por los pies. Exactamente. Y los mantras completan la hipnosis. Así es como programan los cerebros de las víctimas. Exactamente. Desde el sistema nervioso. Ay, ¿qué pasó? Vení, vení. ¿Para robar por su vida? No, Chang. No voy a robar por su vida. Entonces, adiós. ¡Inquieta! ¡Atro! ¡Inquieta!